hola chicas y chicos bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo ahora vamos a preparar unas alitas marinadas en nuestra freidora de aire sin aceite para que vean cómo las preparo yo entonces les muestro que aquí ya tengo unas alitas marinadas pero pueden usar ustedes salitas naturales y ponerles condimentos como salsa barbecue sal pimienta en lo que ustedes gusten les voy a mostrar cómo usar esta freidora y cómo preparar las alitas en ella sin aceite pues chicas y chicos le vamos a poner un poquito de sal a las alitas para proceder a ponerlas en la freidora poquita sal porque mucha sal no es mala todo debe ser todo debe ser poco vamos a poner las alitas a trescientos setenta y cinco grados parenheit por 22 minutos como ustedes verán aquí en él en la pantallita las acomodamos y lo vamos a aprender de una vez comenzamos y vamos a esperar a que a que estén en unos minutos más volvemos para que vean cómo quedaron nuestras alitas de ricas y deliciosas se las recomendamos mucho si ya tienen su freidora que se preparan las alitas o pollo o pechuga chicas y chicos este vamos a voltear las alitas porque la freidora ya está indicando que les demos una pequeña vuelta vamos a voltear las alitas miren ya tienen un aroma un aroma riquísimo y la siento súper blandita ya ven que no les puse aceite y su mismo aceite de ellas aquí están miren se ven fresquecitas se ven humeditadas con su propio aceite y no les pusimos ninguna gota de aceite vamos a volver a ponerla en la freidora para que se cozan del otro lado ya las tengo todas acomodadas y vamos a volverlas a poner en la freidora de aire pues ya están nuestras alitas ya terminó su ciclo la freidora y vamos a ver cómo están vean vean bien frititas bien ricas vamos a ponerlas en un plato para que las vean ya ya decoradas con sus lechuguitas y su tomate pues chicas y chicos vean cómo quedaron ya están en su plato y vean qué deliciosas se ven si les gustó mi vídeo les encargo suscribirse darme un like comentar y compartir y activar la campanita que está a un lado de suscribir para que youtube les avise de nuestros nuevos vídeos muchas gracias por estar aquí dios me los bendiga y bye bye chicas bye chicos